Vamos a hablar a calzón quitado sobre nuestro sabor. El secreto está en el lúpulo. Y escoger el más chévere con Sosuchando. Dígame, ¿cuál es su gracia? ¿Me ha visto que era el payaso? ¿Qué, qué, qué? ¿Así no pasa? ¿Qué vas a pasar si eres muy amargo? Ah, muy amargo. ¡Seguridad! ¡Oícate, carajo! Dígame, caballero, ¿cuál es su swing, su saoco? A ver si pasa. ¡Salsa, maestro! Perdón, perdón. Esos ritmos yo no bailo. Arranca, arranca, hermano. ¿Fuenas? ¿Este es el lúpulo o el brócoli? A bailar, a bailar, a bailar, a bailar. ¿Qué te pasa? Pero ni se siente. ¡Eh! Esa gente. Chato, Miguelito, arrasa. Yo sé que estás retirado. ¡Entira! ¡Gordito lindo! Reconoce a tu hijo. Al final te devuelvo tu chaleco. ¡Roberto Chary! ¿Cómo está tu equipo favorito? El bar Celona. ¡Ay, ay, ay! Pongas una salsa, chicas. ¡Que vengan mis cebalitas! ¡Este lúpulo! ¡Este lo digo yo! ¡Este lúpulo, paz! Es gracias a este lúpulo que brama, tiene bajo amalgor y pasa a chévere. Inclusive con sus cinco graditos de alcohol. ¡Salud por el lúpulo! ¡Caballero, pasa mejor! ¡Salud!